¿Cómo podemos observar el Grupo del Sur? Como podemos observar, el Grupo del Sur llegó a la Plaza de la Curva del 25 de Mayo y estamos por hablar con Diego Fernández acerca de un gran evento que se va a llevar a cabo el viernes a partir de las 18.30 que se llama Villa Rodar y nos va a comentar acerca también de todas las iniciativas que se están llevando adelante desde el Barrio 25 de Mayo. Por el momento queremos hablar con Diego Fernández y preguntarle acerca justamente del nombre de la plaza y que nos estabas comentando recién que se está debatiendo para ponerle un nombre concreto. Bueno, hola, ante todo, buenos días. Sí, mirá, el Barrio 25 de Mayo cuenta con tres plazas. Tenemos una plaza chiquitita que está en calle 25 de Mayo y Brown, que esa sí tiene nombre, esa se llama Pere Vístero Daniel II, en reconocimiento al padre que hoy, bueno, lamentablemente no se encuentra. Tenemos otra plaza que está detrás de la escuela 25 de Mayo y tenemos la referente, que es donde uno hace todos los eventos, que es la Plaza de la Curva, que atrás mío si puede enfocar está el tanque, que es lo que simboliza más o menos al barrio. Sí, la verdad que no tiene un nombre, son dos plazas que no tienen nombre y el otro día estábamos hablando con el único compañero que me quedó, integrante, Alejandro Mancilla, que es la mano derecha mía de la comisión, ver la posibilidad de ponerle un nombre. La verdad que, bueno, ahí no han tirado un montón de propuestas, pero bueno, lo estamos debatiendo en un grupo que tenemos por WhatsApp y en la página del Facebook del barrio, para ver realmente qué nombre interesante se le puede poner. Contanos, ¿qué actividades se van a estar llevando adelante en estos días en el barrio 25 de Mayo? Bueno, mirá, nosotros desde que se recuperaron los espacios públicos junto al Intendente Jorge Berti, la verdad que hay que sacarse el sombrero porque se han recuperado los espacios públicos. Cuando las cosas son, hay que decirlas. Yo te, un ejemplo mínimo, donde estamos ahora sentados, esta plaza tiene 40 años, nunca tuvo un banco, nunca tuvo un banco, para que vos tengas una idea. Así que, bueno, se han recuperado los juegos, se han puesto juegos nuevos, se pudo, acá atrás nuestro también tenemos un playón que es para jugar al básquet. Así que, bueno, con el fin de que se pudieron recuperar los espacios públicos, la meta nuestra siempre fue que la gente vuelva a los espacios públicos, que vuelva con sus sillones, con su silla, con su mesita, y no que concurra al centro, a la plaza de las dos manos, o al puerto. Entonces, nosotros tenemos tres plazas. Así que, bueno, nosotros siempre estamos haciendo unos eventos. Mañana miércoles, hoy, perdón, hoy es miércoles, hoy el municipio nos trae al mago Martín, y el viernes estaríamos haciendo una movida bastante grande, cortando las calles principales, calle Buenos Aires y Planes. El evento se va a llamar A Rodar. Esto consta en que vengan, que todos los participantes, todos los chicos y grandes, que vengan en una bicicleta, en un monopatín, en patineta, lo que sea. Va a haber sorteo, a la bicicleta mejor decorada. Así que, y bueno, y con el fin también de invitar al grupo Cortacadenas. Es un grupo de chicos y chicas que andan recorriendo por todos lados, andan haciendo beneficios. Así que, bueno, le queremos hacer un humilde homenaje. Asimismo, estaríamos invitando a bicicleteros de Villa Constitución, como, por ejemplo, Rodríguez, bicicleteros de toda la vida. Bueno, le vamos a estar haciendo un reconocimiento. Estamos tratando de localizar cosas antiguas de bicicleta, que va a haber como un museo, en un sector acá de la plaza. Y ya me, le mandamos una nota también a los bomberos, para ver si podíamos contar con la autobomba. Así que también la autobomba va a estar presente, recorriendo el barrio, dando una vuelta con ellos y con los chicos. El fin nuestro es, ya te vuelvo a decir, que la gente vuelva a los espacios públicos.